Me acaban de dar el chance de yo recibir este bloque, me encanta, me encanta. Bueno, ahorita vamos a hablar con un cantante de reggaetón venezolano, tiene años trabajando, tiene mucho tiempo realmente dejándonos súper alto, hace buena música, buen reggaetón, este es el señor Tomás, y no sé si lo tenemos ya. Sí, señor Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Increíble poder hablarte otra vez, te hablé hace unos 4 o 5 años, impresionante, impresionante como cada año sigues trabajando y trabajando más en tu carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bienvenido. Gracias, bueno, saludos para todos, espero que estén bien, espero que estén sanos, tranquilos. Acá estamos, acá estamos. Bueno, trabajando, trabajando, no hemos parado de trabajar, realmente, bueno, la cuarentena ha sido un choque creo que para todo el mundo, laboralmente hablando, y bueno, en todos los aspectos, yo he tratado como de mantenerme ahí sin descansar un día, sin parar, porque creo que, bueno, esta carrera de la música y el entretenimiento, ¿sabes? Hay que mantenerse inteligente siempre. Claro, los demanda, es muy demandante, ¿verdad? Buscar las ocasiones, poder seguir haciendo puntes, y bueno, haciendo todo tipo de cosas para poder sumar ahí y ayudar a la gente. Bueno, ya te escuchamos atrás, increíble. Tomás, por allí, este contacto se intentó realizar la semana pasada, y uno de los motivos por los cuales no se logró es porque estabas grabando. ¿Qué estabas grabando? ¿Qué viene por ahí, por parte de Tomás? Ese fue un día tétrico. Estaba grabando un video con una fiesta venezolana, una colaboración que estábamos haciendo, y imagínate, la pauta mía fue como a la una de la mañana en el sitio, y empezamos a grabar casi a las siete de la mañana. Nada, yo llegué a mi casa a casi a la una de la tarde, y me dijeron en la entrevista, a mí realmente se me pasó, imagínate. No, tranquilo, tranquilo, pero estabas grabando algo que viene por ahí. Sí, sí, de hecho, si no me equivoco, el 26 de este mes, sale una colaboración que me gusta muchísimo, con una chica venezolana, de gran talento, y bueno, hasta todo, si soy ahí como corriendo, brutal, pero muy contento porque es una ocasión que me gusta mucho, y sin que el público lo va a gustar también. Tomás, hablabas de lo difícil que ha sido esta cuarentena, ¿cómo la has tomado tú en lo personal? Creo que le hemos comentado esto a todos los artistas que hemos tenido, pero muchos de ellos ya le empiezan a ver, digamos, con muy buena vibra, están explotando su creatividad, su talento, desarrollando, creando. ¿Cómo te ha caído a ti, digamos, porque cuarentena uno pensaba que eran 15, 40 días, pero ya la cosa va por 90? Bueno, en mi caso en particular, me tocó un poco difícil al principio, mi familia vive en Medellín, toda, y bueno, yo estoy aquí solo realmente, en cuanto a la familia me refiero. Y bueno, yo estoy viviendo solo en el apartamento, imagínate, yo en vez de irme a Medellín, me tocó quedarme acá solo, y yo dije, bueno, son dos días tal vez, pero después de unos meses y meses, yo dije, bueno, primera vez que estaba tanto tiempo solo, por decirlo así, entonces, bueno, al principio me chocó un poco, y además de estar lejos de mi familia, que no estoy casi nunca más de un mes, un mes y medio sin verlo. Primero por eso, pero luego, bueno, entendí, creo que uno tiene que darle la lectura que uno quiere a las cosas, y bueno, empecé a entender que, bueno, a lo mejor es el momento para reencontrarme conmigo mismo, ¿sabes?, para empezar a madurar un poco más, empezar a crecer profesionalmente, ya en esta cuarentena empecé a componer muchísimo más, algo que me entiende muy contento. Empecé a producir también canciones, he estado trabajando, estoy leyendo muchísimo anteriormente, no se me va como el tiempo, desafortunadamente, y bueno, ya en esta cuarentena me he leído como tres libros, algo que me tiene muy contento, es una meta que quería como personalmente, y me gusta muchísimo. Estás ocupado, o sea, no tienes escapatoria, no tienes escapatoria para todas las cosas que querías hacer, me encanta. Cuéntanos, cuéntanos que sin duda se nota que la cuarentena para ti ha sido, pero, bueno, la has llevado bastante bien, has creado muchísimo, y por eso quiero que nos hables sobre Socialmente Aislados, pero Unidos de Corazón. Háblame de este proyecto tan bonito que, bueno, que estás lanzando en las calles. Sí, bueno, Socialmente Aislados, pero Unidos de Corazón, es una campaña que inicié, o sea, hace no más de un mes, con mi equipo de trabajo, con mi familia. Realmente he tratado de ser súper responsable con las normativas de la cuarentena, pero, lógicamente, uno sale cada vez que puede hacer lo normal, usar gasolina, comprar comida, comprar medicinas. En mi caso, las veces que salí me sentí muy abrumado porque realmente veía demasiada gente en la calle, veía demasiada gente trabajando, y yo decía, estoy 100% seguro que esta gente no quisiera estar en la calle, quisiera estar en su casa, descansando. Pero, bueno, me la acerqué a varios, por otra vía a mente, y, bueno, me dijeron que sí, efectivamente, comprobaron lo que pensaban. No querían estar en la calle, pero, bueno, estaban cumpliendo con su función, por decirlo así. Entonces, bueno, inicialmente decidimos como que hacerles una ayuda, les llevamos refrescos, comida, un regalo, por decirlo así. Estábamos hablando de policías, enfermeros, personas que trabajan poniendo la comida en las bolsas, en los supermercados, en los bodegones. Entonces, bueno, a raíz de eso decidí hacerlo público en mis redes sociales, en muchísima gente de todo el país. Estoy hablando de más de 2.500 personas, me escribieron por DM. ¡Qué bueno! Me manifestaron solicitándome su ayuda, escribiéndome, miren, tengo esta necesidad, tengo este problema, tal. Entonces, bueno, decidimos como que avanzar con el caso, y decidimos analizar la campaña, es una necesidad en el lado Perú en mi corazón. La meta es poder ayudar a las familias, personas, comunidades más afectadas en esta cuarentena. Sabemos que, bueno, en nuestro país, por todas las situaciones que hay, muchísima gente vive del día a día, y por esta cuarentena se han visto afectados con eso. Entonces, la meta es poder ayudarlos, poder ayudarlos con comida, con suministros, con pañales a las madres solteras, para sus hijos, a los padres empleados, o familias con numerosos hijos, poder ayudarlos, y bueno, no solamente estamos hablando de Caracas, sino de todo el país. Increíble. Bien, buena, buena iniciativa. Ah, Tomás, te tengo dos preguntas. La primera, ¿qué libros te has leído? ¿Qué lee una persona que crea música urbana? Y la segunda, ya que estamos hablando de música urbana, yo me voy a remontar a una de tus canciones más viejas. ¿Cómo se te ocurrió decirle a una chica que le diga al novio que tú eres el primo, en aventura? ¿Cómo? ¿Qué te vino a la mente para, hey, dile a tu novio que yo soy tu primo, le quedé el partido? Una escapatoria. Bueno, mira, la primera pregunta, me leí el secreto, inteligencia emocional también, y me estaba leyendo el negocio de la música, se me hacía yo en un grito. Ok. Bien. Por lo menos el secreto me gusta muchísimo porque creo demasiado en la ley de atracción, y bueno, el libro va como en base a eso. Inteligencia emocional me encantó, realmente me dio una seguridad mental increíble. No me lo vas a creer, pero yo quiero leerme este libro. Es increíble. Así que me lo puedes prestar. 100%. Seguro que sí, claro. Y bueno, el negocio de la música, porque bueno, te hablan solamente como del proceso musical, sino sabes todo lo que hay detrás de un lanzamiento, de una producción, contratos, abogados, etc. Wow. Bueno, fíjate que Aventura es una canción que me cambió la vida, diría yo, mi carrera. Es un giro increíble. Es la colaboración con Maluma. Y bueno, es muy chistoso, porque aunque no lo creas, la primera vez que yo compuse una canción, o que decidí meterme a un estudio, como para componer por un compositor, cuando creamos Aventura. Ok. Y yo le dije al compositor, yo estaba viviendo en Panamá en esa época, yo tenía 6 años cuando fue eso. Y yo le dije, hermano, me está pasando esto, me gusta una chica, pero sabes, ella como que no sabe qué hacer con el novio. Y yo le dije, mira, dile a tu novio que soy tu primo. Nada. Campeón. No sabe, porque en familia no se va a picar por eso. Y de ahí salió. De verdad, el primo después se pone muy pegajoso. No, pero campeón, campeón. O sea, ese señor, voy a salir un tiempo, mi primo. Ok. Uno ha escuchado casos de... A mí me funcionó al 100% realmente en ese momento. Imagínate todo. Ojo, que esa le hemos escuchado... No, mi mejor amigo, ¿sabes? Y después te dicen, no, que mi mejor amigo... No confunde las cosas. Tomás, te iba a preguntar, para comprar una canción del género urbano, ¿qué elementos necesitas? ¿Sabes? Escuchabas ya un poco de seducción, de romance, de fuego. Para ti, ¿qué requiere un tema para su elaboración? Mira, para hacerte muy directo, requiere vivir. Hay que vivir. ¿Sabes? Hay que tener experiencias, tener buenos, malos momentos. Y creo que de eso se trata la vida, ¿sabes? Vivir todo tipo de experiencias. En base a eso, créeme que... Esa es la base de la composición. Yo desde que empecé a... como que a vivir mi vida, por decirlo así, porque antes estaba como que muy retraído, estaba muy... muy enfocado como en mi trabajo, y la cosa y no está mal, pero siento que para ese proceso creativo es necesario vivir, así de simple. ¿Sabes? Uno tiene que vivir, disfrutar los momentos, disfrutar la vida, las experiencias, vacilar la vida, por decirlo así. Tomás, mira, ¿y nos puedes decir con quién vas a ser, con qué mujer venezolana vas a hacer esta colaboración? Sí, sí, bueno, estamos haciendo algo con Anibel. ¡Ay, qué chévere! Sí, súper cool, además que es gran amiga, este, también viene algo con Katie Angel, que me tiene muy contento, entonces, Ella tiene una gran fanaticada, una gran fanaticada de mujeres. Yo no me imaginaba, desde que empezamos a trabajar, realmente no me imaginaba todo lo que venía, al estar de la mano con ella, y bueno, me tiene muy contento, estamos trabajando en el remix de Almas Gemelas, la canción Dice Monta Gustavo, estamos trabajando en muchas cosas, también viene algo por ahí con Nelson el Prince, ex-hinderante de Los Boys, muy contento, vienen también colaboraciones con gente de afuera, Puerto Rico, Panamá, Colombia. ¿Esta cuarentena te ha puesto a trabajar? Aunque no lo creas, sí, aunque no lo creas, sí, he trabajado muchísimo, diría que he trabajado más en la cuarentena que antes. Bueno, pero está bien, está bien. A ver, Tomás, la entrevista la tenemos que finalizar por cuestiones de horarios, pero te queremos invitar a que seas tú quien pida un tema tradicional venezolano para ir al corte, por favor, ¿te animarías? Claro que sí, obvio. Bueno, el tema, lo pides así tal cual, como un tema tradicional, porque suena rotativo, pero despídalo, despida su propia entrevista y díganos, vamos a escuchar un tema tradicional por Playtop Radio. Bueno, mi gente, por acá le jala Tomás, vamos a escuchar un tema tradicional por aquí por Playtop Radio. Gracias. Adiós.